Japón recortó en ocho décimas el crecimiento de su PIB entre julio y septiembre hasta situarlo en el 1,1% anual, unas cifras que ponen en duda la fortaleza de la recuperación impulsada por el primer ministro. La economía creció un 0,3% en el tercer trimestre con respecto al segundo, dos décimas menos de lo esperado. Una de las causas es que no ha habido incremento de la inversión de capital corporativo, además de más gasto el gobierno había pedido subidas salariales a las compañías para impulsar el consumo privado. La demanda aumenta pero en abril subirá el impuesto sobre el consumo, para ello el gobierno ha aprobado un plan de estímulo para crear 250.000 empleos y aumentar el PIB. El programa de reformas incluye unas medidas de flexibilización monetaria para controlar la deflación. Aperia del PIB. El país de reserva around